Muy buenas tardes, soy Jesús Venegas de Noticias PB Bueno, en este momento nos encontramos en el Centro Universitario de la Costa con mi compañero Yo soy Alfredo Medina, estudiante de la carrera de Psicología Soy José Manuel Alejo Corona, estudiante de la carrera de Medias Civil Bueno chicos, ¿me pueden explicar cuál es el cargo o posicionamiento que tienen aquí en el CUC? Sabemos que ustedes influyen mucho para que los estudiantes puedan tener proveerles la necesidad de resolverles todos los conflictos que tengan ¿me pueden explicar en qué están involucrados en la comunidad? Actualmente no tengo ninguna representación al interior del centro pero sí pertenezco a alguna agrupación política universitaria pero actualmente no tengo ningún cargo Perfecto, ¿y usted compañero? Actualmente estoy en la coordinación institutiva de la FEU la parte estudiantil de la Costa Norte En este momento sí formo parte de ese cargo Ok chicos, bueno Nos encontramos aquí precisamente frente a la carretera Las Palmas 544 donde sabemos que los estudiantes cruzan diariamente para la estación de camiones y podemos observar que no hay orden vial ¿Qué me pueden decir ustedes al respecto chicos? ¿Creen que verdaderamente sea una necesidad? Sí, mira, es una necesidad que ya habíamos solicitado al gobierno del presidente municipal que la verdad sí atendió esa problemática y sí nos resolvió el tema de la alcantarilla que soldaron y de la parada de camiones nos ayudaron un poco y también con los semáforos pero actualmente no están sincronizados, no hay un orden y bueno, queremos solicitar el apoyo de ahí no sé si sea de vialidad, de tránsito municipal a la dirección que le competa ¿Se ha registrado algún accidente en esta carretera? Claro, por lo regular en las noches se apagan los semáforos o sea, el peor momento es en el horario nocturno aquí a la salida del centro pero al igual es más que nada la falta de atención el impulso del gobierno a esto digo, hablando a grandes rasgos no sé lo que no sea que no hay vialidad que son muy pocos carros sino que siempre hay que tener un control dentro de los semáforos de la vía Claro Si hubo dos choques uno al Oxxo que de hecho tumbó el vitrio y otro que se subió al camión de las letras de hecho le dio un golpe a las letras afortunadamente ningún incidente a algún estudiante pero sí han ido incidentes Chicos, me comentaba una compañera bueno, tras hacer entrevistas en Noticias PB con estudiantes del centro universitario me comentaban que se han presentado incidentes de asaltos ¿Qué me pueden decir al respecto? Sí, mira, últimamente obviamente los predios que están alrededor del camellón central la maleza creció, ¿no? por la temporada de lluvias y otro factor es que no hay iluminación sí tenemos las lámparas pero no sé si están fundidas o qué problemática haya en la línea de las lámparas pero no hay iluminación entonces el horario de 7 de la mañana y el horario de las 8 en adelante hasta las 10 que ya está muy oscuro ha habido problemas que han asaltado algunas compañeras que las han seguido pero bueno, hemos solicitado también la seguridad del centro universitario que también nos ha apoyado un poquito a hacer rondines pero bueno, no basta, ¿verdad? también necesitamos rondines de seguridad pública y obviamente que nos ayuden un poquito con los dueños de los predios que a ver si pueden quitar la maleza y también ver lo de la iluminación a ver si nos pueden ayudar ahí el ayuntamiento con obras públicas no sé quién le toque esa comisión pegando un poco de lo de mi compañero cabe resaltar que no solamente son los estudiantes los que transmiten por aquí sino que obviamente la ciudadanía en total están aquí unos fraccionamientos incluso están formando ya la parte de unos negocios aquí entonces ya no es un área que puedan mencionar como que más pública sino que de la universidad sino que totalmente es un área pública las áreas públicas sabemos que los gobiernos que las deben atender así como la CPE en sus respectivos temas de la luz es lo que hace falta más que nada no han venido a recalcar lo que es la luz aquí como saben si hay luz si hay lámparas simplemente que están descompuestas y no se han tomado la atención para ir a checar ok chicos una necesidad muy importante que también ya nos han mencionado aquí en el centro universitario es este bueno el techo de esta avenida el camellón central ajá el camellón central ya han solicitado ustedes el alumbrado para poder este facilitar a los chavos una salida pues cálida con cierta seguridad porque sabemos que hay chavos que salen tarde ¿no? de sus materias o sea las carreras entonces ¿qué me pueden decir acerca de eso? mira en el caso de la iluminación como te mencionaba hace rato hace dos años hicimos la una rueda de prensa le citamos al presidente Arturo Dablos y la verdad es que si nos apoyó y si nos echó la mano pero eso fue hace dos años y ahorita si hay un total descuido este a la avenida central al camellón ese sí no nos han apoyado desde que hemos hecho las peticiones si mal no recuerdo en la administración de Javier Branco cuando se construyó el camellón y desde entonces no ha habido mantenimiento al camellón en cuanto a la iluminación tenemos desde que inició el semestre con esa problemática que no hay iluminación entonces este sí quiero recalcar que en anteriores ocasiones que hemos pedido ayuda al gobierno municipal nos ha apoyado pero últimamente sí nos tienen un poquito abandonados la verdad ok ¿algo más que quieren agregar? agregando más que nada es de pues la calidad que tiene el actual presidente digo anteriormente nos estuvo apoyando esta vez no sé si sea necesario puede que invitamos otro documento de que solicitemos el apoyo no lo veo necesario porque entonces debe de atender pues la lo que es una casa de estudios como lo da la UDG la Universidad de Cucosta esta vez yo creo que es más importante que pues más que nada que se le haga saber que anteriormente nosotros lo solicitamos él se comprometió a la ayuda tenemos por ahí algunos screenshots incluso la página lo pueden solicitar evidencia la evidencia está lo que les digo o sea el oficio que quiere que otra vez llevemos algo así no lo creo necesario sino que más bien que él nos apoye en la parte como estudiantes ok ¿me pueden proporcionar su nombre otra vez chicos? claro Manuel Alejo increíble mi nombre es mi nombre es Alfredo Medina de la carrera de psicología pues así es chicos esas son las peticiones de algunos estudiantes del centro universitario de la costa donde pues realmente necesitan un orden vial porque transitan muchos carros transitan muchos conductores automovilistas que no se percatan que más de 5 mil estudiantes por turno salen de esta universidad diario y pues también el camellón principal que carece de iluminación debido a que varios chavos estudiantes salen muy tarde de sus aulas entonces bueno pues aquí está el pedimiento más adelante les daremos la nota en noticiaspb.com soy Jesús Venegas de Noticias Pb